Venga, pues toca a cambio. Vamos por Mario, pero ya toca... Toca el... Castillo. Ya, todo, si no me equivoco. Solo falta el palacio. Para conseguir la flor reina, por lo que... Palacio de la Pradera Birroca. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Así que no estoy a montar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¡Ajita! Esta es la semilla Reymond. Consigues una semilla Reymond. Y así el grupo de Mario logró recuperar el palacio. Armados con la semilla Reina, partieron en busca de Bowser, que se había convertido en un castillo. Serán capaces de detener a Bowser antes de que éste lleve a cabo sus pérfidos planes. Continuará. El archipiélago Pétalo queda siguiendo por aquí. Ese hermoso lugar es el corazón de nuestro reino Flor. Pero ahora mejor tendrémonos en alcanzar a Bowser. ¡Archipiélago Pétalo! Estoy seguro de que Bowser anda por aquí. ¡Hala! ¿Qué es eso? Las jeje, las nubes piraña impedirán que se acerquen esos metomen todo. Así me podré concentrar en acumular todo el poder de las maravillas. Cuando tenga suficiente, montaré una gran maravilla y entonces el mundo será mío. ¡Qué desastre! No hay nada que podamos hacer para detenerlo. ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Oh! ¿Eh? ¿A dónde ha ido mi nube piraña? Oye, tú. ¿Qué has hecho ahora? ¡Eso ha sido impresionante! ¡Menudo poder tiene una semilla Rain! ¡Ya está! ¡Esa es la solución! ¡Tengo que encontrar más semillas Rain! Pero para eso necesitaré ayuda. Sé que es mucho pedir, pero podríamos hacerlo juntos. Estoy seguro de que estos tesoros del Reino of Lord son la clave para derrotar a Bowser. Si conseguimos eliminar todas las nubes piraña, lograremos llegar hasta él. ¡Viva! ¡Gracias! En ese caso, dirijámonos a la cordillera Nup Nup al norte. Allí en la cima hay un palacio que alberga otra... ¡Uy! Otra semilla Rain. Ahí está. Archipiago Petro. Ah, vale. La otra semilla es la semilla Rain. Vale. Del otro me falta conseguir otra vez la bandera. ¿Eh? 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 Gracias por ver el video.